Nunca me pasó a mi por la mente Que de esos labios te sabrían lo que vieron Es que me tenías hipnotizado Con tu cuerpo, con tu pato De la nada llegó tu mensaje Que ya nunca volveríamos a verlo De tu corazón yo había salido Y que habían cambiado desde yo tus besos Si tú te mirabas tan enamorada Cuando caminabas junto a mí Cuando me llamabas en la marrugada Cada vez que no podías dormir Si a mí me jurabas Que el amor de bueno y que lo nuestro no llegaría a fin Cortaste mis alas Y caí hasta el fondo Y de ahí no he podido salir No te pido mucho Solamente quiero Que regreses junto a mí Y de ahí no he podido salir Y de ahí no he podido salir